Nosotros estamos emitiendo los vales de gasolina conforme nos lo solicita el comando, tanto de gasolina como de diésel, están siendo entregados semanalmente. No tenemos reporte ni por parte de nuestra propia institución, en la unidad de almacenes, ni por parte de la policía, de que no se hubiera cumplido. Todo se ha dado con normalidad, hay simplemente por ahí una variación de 50 a 60 litros de gasolina en todo el departamento, pero esto obedece a que algunos vehículos se encuentran en mantenimiento y no así a la escasez de gasolina. Incluso se ha conversado sobre la dotación doble para incrementar los patrullajes en esta época que hemos tenido la visita de varios estudiantes, la FEXPO, las actividades de Chahuaya en el mes de septiembre, pero reitero, todo ha sido dotado dentro de la normalidad y los requerimientos que ellos realizan. Recuérdenos, ¿cuánto dotan semanalmente o mensualmente de diésel y gasolina? La dotación que hacemos oscila entre 3.000 litros de gasolina y de diésel entre 100 a 150 litros en todo el departamento. Esto viene con requerimientos semanalmente. Semanalmente hacemos esa dotación, viene el requerimiento del comando para todo el departamento. ¿Ustedes verifican que efectivamente se gasta este combustible en el patrullaje, en la seguridad ciudadana? Así es, la ley nos comina a hacer la supervisión, la fiscalización, en realidad es el término que emplea la ley, de la dotación. Entonces nosotros pedimos al comando el informe después del carguio en qué motorizados y en qué patrullajes han sido utilizados estos litros de combustible. Pero considero que el mayor control que lo hemos hecho ha sido con la ayuda de nuestra propia población cuando nos convocan a reuniones en las EPIS y nosotros escuchamos de nuestros propios vecinos si existe o no el patrullaje. A principio de año teníamos, por ejemplo, el reclamo de que no contaban con vehículos, de dos o cuatro ruedas para realizar los operativos. Esto ha sido subsanado, estamos bordeando el medio millón en la ejecución de mantenimiento de vehículos. Entonces consideramos que se están haciendo los operativos y nosotros como gobernación hemos cumplido lo acordado en el convenio suscrito.